Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos los amigos de práctica test ahí conectados. Anthony por acá. Nos encontramos el día de hoy para revisar y analizar el test diario. Ya. Buenos días ahí a los amigos que están a las amigas y amigos que están ahí conectados en el chat, los que están saludando. Buenos días a todos. Ya. Vamos a comenzar con la pregunta número uno entonces. Dice. Normalmente se tiene un campo visual de con la visión periférica cien grados ciento ochenta grados o trescientos sesenta grados. Ya con la visión periférica normalmente se tiene un campo visual de opción B dice Christopher, Catalina, Sole, Victoria, John, Paloma, Karina, Nicolás, Valentina, Eli, otra Valentina más. Tenemos dos Valentina ahí. Y ya tenemos listo dicen que es la letra B que con la visión periférica normalmente se tiene un campo visual de ciento ochenta grados y es correcto. Pregunta dos. Deberán ser transportados en un sistema de retención infantil en el asiento trasero los niños hasta doce años de edad inclusive, los niños hasta diez años de edad inclusive, y los niños hasta ocho años de edad inclusive. ¿Hasta qué años de edad debe ser transportado un niño en un sistema de retención infantil entonces en el asiento trasero? Té, dice Licky, Karina, John, Victoria, Christopher, Janet, dice que es la C. Los niños de hasta ocho años inclusive. Tres. Cuando conduzca por un túnel, usted debe, pregunta multirrespuesta, no quitarse las gafas de sol si las lleva puestas para hacer, no sé, para evitarse el encandilado, B, quitarse las gafas de sol si las lleva puestas, C, cerrar sus ventanas, y D, estar atento a las señales de mensaje variable. Pregunta multirrespuesta, B, C, D, dice Valentina, Jenny, Sole, Christopher, Alessandra, Licky, dicen que es la letra B, C, C, D, Jonathan, también, John, quitarse las gafas de sol si las llevamos puestas, ingresar al túnel, cerrar las ventanas y estar atento a las señales de mensaje variable que existen, ya que son las que van acá arriba, las digitales que van arriba son las señales de mensaje variable, que pueden anunciar que una pista está cerrada, por ejemplo, algún accidente, que hay agua, por ejemplo, de repente también en el piso del túnel, entonces serían la B, C, y D. Cuatro. Minibus es un bus de un solo piso que cuenta con entre dos a siete asientos, incluido el del conductor. A, falso, B, verdadero. A, dice Paloma, Rosa, Catalina, que dice que es entre doce y diecisiete asientos. Jonathan dice que es A, falso, Eli dice que es verdadero. A, dice Christopher, Jenny, Alessandra, Nicolás, Watson, Sole, John, dicen que es falso. Corregimos y es correcto, es falso. Veamos la explicación entonces. Y dice que un minibus es un bus de un solo piso que cuenta con entre doce y diecisiete asientos incluidos del conductor. Ya dieciséis más uno, como se llama. Entonces sería falsa esta pregunta. Cinco. Indique cuál de las siguientes es un factor de riesgo externo durante la conducción. A, los peatones que circulan por la verma. B, las aceleraciones innecesarias. Y C, el no usar cinturón de seguridad. ¿Cuál sería un factor de riesgo externo? A, dice Christopher, Rosa, Eli, John, Karina, Paloma, Victoria, Jenny, Catalina, Alessandra, Jonathan, dicen que es la A, los peatones que cruzan, que circulan por la verma. Sería un factor de riesgo externo y es así, ya lo demás sería un factor de riesgo interno, no usar el cinturón de seguridad y las aceleraciones innecesarias. Seis. A causa de un accidente, una persona se encuentra con una fuerte hemorragia en la parte inferior de la pierna. En esta situación, ¿qué es lo que no debería hacer para ayudar a la persona herida? Ya, a causa de un accidente, la persona se encuentra con una fuerte hemorragia en la pierna inferior, en la parte inferior de la pierna. En esta situación, ¿qué es lo que no deberíamos hacer para ayudar a la persona herida? Tranquilizar a la persona herida y darle algo caliente de beber. Elevar la pierna para reducir el sangramiento. Aplicar presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego vendarla. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? Ah, dice Rosa, Alessandra, Victoria, Carolina, Sole, Karina, Janet. Dicen que es la letra A. Tranquilizarla, tranquilizar a la persona herida y darle algo caliente para beber. Quizás tranquilizarla, sí, pero nunca darle nada para beber a un herido después de un accidente. Siete. Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de las siguientes opciones sí influye en la fuerza centrífuga? Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones sí influye en la fuerza centrífuga? Pregunta multirrespuesta. A, el viento. B, la velocidad. Y C, el radio de la curva. B, C, dice Victoria, Paloma, John, Catalina, Watson, Karina, Jenny. Ya dicen que es la B, velocidad. Y C, el radio de la curva. ¿Ya? A, mayor velocidad, obviamente. Mayor va a ser la fuerza centrífuga, que es la que nosotros, por ejemplo, aquí va la curva, la fuerza centrífuga es la que hace que nosotros vamos derecho. Que el vehículo no tome la curva, sino que siga derecho, que siga recto. Esa es la fuerza centrífuga. Entonces, acá lo que va a variar, la fuerza centrífuga va a ser la velocidad y el radio de la curva, obviamente. Qué tan pronunciada sea la curva. Y es correcto. Ocho. Si al circular por una carretera usted se encuentra con placas de hielo en la calzada, es conveniente. A, acelerar para salir lo más pronto posible del peligro. B, no frenar ni acelerar y conducir con suavidad. C, acelerar para evitar el patinaje. Y D, llevar el pedal de freno ligeramente presionado para que en caso de necesidad la frenada sea más rápida. ¿Cuál sería la atendida correcta acá? B dice, Catalina, Karina, Jonathan, Carolina, John, Sole, Rosa, Janet, Ricky, Jenny, Christopher, Paloma. Dicen que es la B. Corregimos. Y es así. No frenar ni acelerar y conducir con suavidad. Ahí tenemos que tratar de evitar pisar el embrague, el freno, ninguno de los pedales, ¿cierto? Y conducir con lo más suave posible. ¿Veas? Nueve. Para que una persona acostumbrada a trabajar de día y dormir de noche, ¿en cuál de los siguientes horarios es más fácil que aparezca el sueño al conducir? Para una persona acostumbrada a trabajar de día y dormir de noche, que es más o menos lo normal, se podría hacer, ¿en cuál de los siguientes horarios es más fácil que aparezca el sueño al conducir? Entre las once y las doce horas y entre las dieciocho y las veinte. Entre las tres y las cinco de la mañana y entre las catorce y las dieciséis. Entre las ocho y las diez. Y entre las veinte y las veintidós. Paloma dice que es la B. Carolina, Jenny, Eli, Liki, Alessandra, Rosa. Dicen que es la letra B. Que entre las cinco y las... O sea, entre las tres y las cinco de la mañana y entre las dos y las cuatro de la tarde. Lo regimos y es así. Ese es el horario que es más fácil que aparezca el sueño al conducir después de almuerzo, ¿cierto? Como a las dos y las cuatro. Y de las tres a las cinco de la mañana. Pregunta multi respuesta esta. ¿A qué debe estar especialmente atento el conductor del vehículo indicado con la flecha? Que es el vehículo azul, no sé, no se ve bien. Dice, peatones que pueden aparecer sorpresivamente entre los autos para cruzar. A las puertas de los automóviles estacionados que se abran. Y C, autos que abandonen sus lugares de estacionamiento. A, B, C, dice John, Catalina, Christopher, Paloma, Liki, Alessandra, Eli, Jonathan, Victoria, Watson, Jenny. Dicen que son todas. Rosa también, Carolina, Karina. Todas las respuestas son correctas y es así. Once. ¿El alcohol afecta a todas las personas por igual? Ah, no, sus efectos dependen de factores como la constitución corporal, la edad y el hábito de beber. Sí, salvo que haya tomado en ayunas. Y sí, cuando se ha tomado la misma cantidad. Es así, a todos nos afecta igual el alcohol. ¿O no? Ah, dice Carolina, Nicolás, Paloma, Alessandra, Catalina, Karina, Victoria, John, Eli, Jenny. Christopher, Rosa, Jonathan, Liki, Janet, Sole, Damelis, Watson. Dicen que no. Que sus efectos dependen de factores como la constitución corporal, el peso, ¿cierto? La edad y el hábito de beber. El sexo también puede variar. Dicen que las mujeres presentan mayor cantidad de concentración de alcohol en la sangre. Después de haber bebido quizás la misma cantidad que un hombre. Corregimos y es así, es correcto. Era la doce. ¿Qué maniobra puede realizar si observa la siguiente simbología en la calzada? A, seguir de frente a la izquierda. B, seguir de frente a la derecha. Y C, seguir de frente. C, Catalina, Jonathan, Carolina, Paloma, Jenny, Rosa, Eli, John, Sole, Alessandra, Damelis, José, Liki. Y solamente seguir de frente, ¿cierto? Si hay esta señal, esta flecha solamente se puede seguir de frente. Trece. Circular sin retirar totalmente el pie del embrague produce. A, menor fuerza en el motor. B, desgaste prematuro en la balada del embrague. Y C, desgaste en el motor del vehículo. B, dice John, Alessandra, Carolina, Karina, Catalina, Victoria, Rosa, Damelis, Jenny, Sole, Janet, Eli, Christopher. Dicen que es la letra B. Rosa dice que es la C. Ojo, Rosa. Karina también dice que es la C. A, dice José. B, ya. Conducir sin retirar totalmente el pie del embrague. Lo que va a producir es un desgaste prematuro en la balada del embrague. Principalmente va a suceder eso si no retiramos, no acostumbramos a no retirar el pie completo del embrague. Gente que descansa su pie arriba del pedal cuando va manejando, va a tener un desgaste prematuro de la balada del embrague. Lo regimos y es correcto. Quizás la menor fuerza del motor ni siquiera la vamos a notar y el motor no va a sufrir desgaste. El que se va a desgastar es la balada del embrague o el kit de embrague. Puede ser la prensa, el rodamiento o la balada del embrague del día. Catorce. ¿Qué debería hacer un conductor al iniciar un viraje a la derecha? A, hacerlo desde la pista central. B, colocarse tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada. Y C, acercarse lo más a la izquierda posible. B, dice Christopher, Rosa, Jenny, Jonathan, Nicky, Carolina, Alessandra, Victoria, Paloma, Sole, Eli, Nicolás, Catalina, Karina, Watson. Dicen que es la B, colocarse tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada. Entonces, eso sería correcto porque tenemos que marcar también con nuestra posición la intención de virar. Aparte de señalizar, ¿cierto? Debemos colocarnos siempre según la posición de nuestro viraje. Si vamos a virar a la derecha, colocarnos tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada. Quince. El cansancio es una causa importante de accidentes de tránsito. A, principalmente de los que se registran en carretera. B, principalmente de los que se registran en ciudad. Y C, principalmente de los que se registran de noche. A, dice John. Catalina. Tamelis, también dicen que es la A. Carolina, Karina. Jonathan. Watson, Paloma, Leaky, dicen que es principalmente de los que se registran en carretera. Y es correcto. El cansancio es una causa importante de accidentes de tránsito, principalmente de los que se registran en carretera. Los accidentes en cadena se producen por las malas condiciones de visibilidad, no conservar una distancia al vehículo que lo antecede, y C, las malas condiciones de los frenos de los vehículos. Ya, los accidentes en cadena porque se producen. B, dice Rosa, Karina, Sole, Paloma, Leaky, Jonathan, Nicolás, Alessandra, John, Catalina, Damelis, Victoria, Carolina, Janet, Jenny. Y, ya estamos todos de acuerdo que es la letra B acá, no conservar una distancia prudente con el vehículo que va adelante, puede producir accidentes en cadena. Diecisiete, un conductor circula por una vía urbana en una calle con dos pistas en sentido único del tránsito. A menos que una señal le indique otra cosa, ¿cuál es el límite de velocidad permitido en esta situación? Ya, está hablando de circula por una vía urbana. Ahí está la clave y la respuesta. Ah, dice John, Paloma, Damelis, Victoria, Carolina, Sole, Karina, Catalina, Alessandra, Rosa, Jenny, Jonathan, Leaky, Jocelyn, Janet, Watson, están todos de acuerdo que es la letra A. Ya, cincuenta kilómetros por hora. Y es correcto, ya en una vía urbana, en una calle con dos pistas en sentido único, o sea, una pista, dos pistas, tres pistas, en una vía urbana no podemos subir más la velocidad de cincuenta. Ese es el límite, a menos que sea una autopista urbana, por ejemplo. Pero en una vía urbana el máximo siempre va a ser cincuenta. Dieciocho, un conductor está buscando un lugar para estacionarse durante un corto periodo de tiempo y observa un espacio vacío que está achurado con líneas oblicuas. ¿Qué debe hacer el conductor? Ya, está buscando un estacionamiento y ve un espacio vacío pero que está achurado con líneas oblicuas. ¿Qué debe hacer el conductor? A, estacionarse en el espacio achurado ya que esta zona está destinada especialmente para estacionar. B, estacionarse en la zona achurada ya que está permitido hacerlo sobre ella máximo 30 minutos. Y C, continuar buscando un lugar para estacionarse ya que está prohibido hacerlo en zona achurada. C dice Jenny, Jonathan, Damelis, Janet, Watson, Jocelyn, Rosa, Ricky, Karina, Nicolás, Alessandra, Paloma, Victoria. Estamos todos claros, José, Christopher, está claro que es la letra C. Ya en un achurado no se puede ni siquiera detener uno. Ya en un achurado no se puede ni siquiera circular. Los achurados son para canalizar el tránsito, por lo cual no se puede circular ni detenerse ni mucho menos estacionarse arriba de un achurado, una zona achurada. Corregimos y es correcto. La diferencia, por ejemplo, de que sea un estacionamiento reservado, ¿ya? Un estacionamiento reservado es distinto. Ahí nosotros lo podemos utilizar siempre y cuando no nos bajemos del auto y si aparece el vehículo que goza de la reserva tenemos que retirarlo inmediatamente, ¿ya? Pero en zonas achuradas no se puede estacionar ni detenerse ni circular siquiera. Diecinueve. ¿Cuándo se puede hacer uso del aparato sonoro en zona rural? A. Al entrar a un túnel. B. Solo para prevenir un accidente. Y C. Al llegar a una curva. B. Dice Nicolás, Paloma, Rosa, Carolina, John, Eli, Alessandra, Jenny, Sole, Damelis, Karina, Jocelyn, Jonathan, Leakey, Janet. Dicen que es la B. Watson también. Catalina. Solo para prevenir un accidente. Para eso se utiliza solamente el aparato sonoro o la bocina, ¿ya? Para prevenir un accidente. Vamos por la siguiente pregunta que dice Antes de iniciar un viaje es importante A. Todas las alternativas. B. Planificar el viaje. C. Preparar la carga. D. Revisar la presión de los neumáticos. A. Dice Karina, Janet, Damelis, Rosa, Eli, Catalina, Jenny, Alessandra, Paloma, Nicolás, Christopher, Victoria, Dicen que es la A. Todas las alternativas serían correctas. Obviamente antes de iniciar el viaje tenemos que planificarlo. Preparar la carga. Distribuirla de manera correcta. Y revisar la presión de los neumáticos. Entonces serían todas las alternativas correctas. Corregimos y está bien ahí. Veintiuno. La prueba de alcoholemia se mide en A. Gramos, litros por sangre. B. Miligramos, litros por sangre. Y C. Grados, litros por sangre. A. Dice Catalina, Karina, Nicolás, Liki, Carolina, Eli, Damelis, Sole, Watson. Dicen que es la A. Gramos por litro de sangre. Y es correcto. Eso es lo que mide la prueba del alcohol, la alcoholemia. O el alcohotez. Miden los gramos por litro de sangre. Gramos de alcohol por litro de sangre. Veintidós. En caso de un accidente que deja lesionados, ¿quiénes pueden reclamar indemnización de seguro obligatorio de accidentes personales? A. Solo el conductor del vehículo. B. Tanto los pasajeros como el conductor del vehículo. Y C. Solo los pasajeros que son transportados en el vehículo. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? B. Dice Catalina, Karina, Nicolás, Eli, Rosa, Paloma, Alessandra, Carolina, Liki, Damelis, Victoria, Jenny, Janet, Watson. Dicen que es la letra B. Tanto los pasajeros como el conductor del vehículo que se ven involucrados en el accidente. Del vehículo obviamente que está asegurado en este caso. Veintitrés. En una autopista, ¿cómo se distingue una pista de desaceleración? En una autopista, ¿cómo se distingue una pista de desaceleración? A. La pista tiene líneas segmentadas más angostas que lo normal. B. La pista tiene líneas segmentadas más anchas que lo normal. Y C. La pista es más angosta que lo normal. ¿Cuál sería la alternativa correcta acá? ¿Cómo se distingue una pista de desaceleración? La mayoría está diciendo que es la letra B. Janet, Vicky, Carolina, Victoria, Damelis, Rosa, Eli, Jenny. Dicen que es la letra B, Karina. La pista tiene líneas segmentadas más anchas de lo normal, como se ve acá. Es la pista para abandonar la autopista. Esa pista me está hablando cuando se refiere a desaceleración, ¿cierto? Tiene las líneas segmentadas más anchas de lo normal. Y es correcto. 24. Una persona mayor puede necesitar tantos segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. 6 segundos, 4 segundos o 10 segundos. 4, dice ahí, Watson. B, dice, Rosa, Damelis, Catalina, Jonathan, Victoria, Licky, Karina, Paloma, Carolina, Janet. Dicen que es la B. Eli también. 4 segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Y es correcto. 25. ¿Qué efectos tiene el sueño en el conductor? ¿Qué efectos tiene el sueño en el conductor? A, aumenta su capacidad de reacción. B, aumenta su concentración. Y C, aumenta su tiempo de reacción. C, dice, John, Christopher, Paloma, Victoria, Carolina, Damelis, Rosa, Jonathan, Janet, Dickey. Ya, acá se equivocan siempre. C, acá se equivocan siempre. Ya, porque una cosa es la capacidad de reacción y la otra es el tiempo de reacción. Y eso lo tendría siendo todo lo contrario. Ya, porque si aumenta la capacidad de reacción, mis reacciones van a ser más rápidas, ¿cierto? Va a ser mejor, eso es algo positivo. Pero si aumenta el tiempo de reacción, es algo negativo. Me voy a demorar más en detener el vehículo, ¿cierto? En reaccionar antes de un imprevisto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a aumentar con el sueño? El tiempo de reacción. Corregimos y es correcto. Pregunta 26. ¿Cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un accidente? Entre 46 y 55 años. Entre 55 años, los que tienen menos de 29. Y entre 36 y 45 años. ¿Cuál grupo de conductores tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un accidente? Se dice Jenny, Licky, Damelis, Eli, Rosa, Janet, Alessandra, Christopher, Carolina, Sole, Jonathan, Paloma, Catalina, John. Dicen que es la letra C. ¿Qué es Nicolás también? Los que tienen menos de 29 años. O sea, entre 18 y 29 años sería el grupo de conductores que tiene mayor probabilidad de verse involucrado en un accidente de tránsito. Corregimos y es correcto. 27. Cuando dos o más vehículos circulan en el mismo sentido con la derecha, la distancia entre ellos de estos vehículos será A. Cada conductor debe mantener respecto del vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier otro pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. B. Entre 1 y 4 metros. Y C. Cada conductor debe mantener respecto al vehículo que lo antecede una distancia de 30 metros. ¿Cuál sería la distancia correcta para mantener con un vehículo que va circulando en el mismo sentido, obviamente, que nosotros? A. Dice Alessandra, Liki, Dami, Licelli, Sole, Carolina, Jonathan, Janet, Karina, Rosa, John, Miguel. También ahí dicen que esa letra A. Que cada conductor debe mantener respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier otro pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. Y es correcto. También esta distancia obviamente nos va a permitir reaccionar en caso de cualquier cosa, que el vehículo que va adelante frene de manera bruta, ¿cierto? Una distancia prudente. ¿Cierto? 28. ¿Qué es una vía exclusiva? Área geográfica que excluye las zonas urbanas. B. Calzada debidamente señalizada destinada únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente. Y C. Calle, camino u otro destino destinado al tránsito. ¿Cuál sería la definición de vía exclusiva? B. Calzada debidamente señalizada destinada únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente. Ya esa sería la definición de vía exclusiva, como dice ahí también Yasmín. Ya que no es lo mismo que pista exclusiva. Tenemos vías exclusivas que es la calzada completamente señalizada destinada únicamente al uso de ciertos vehículos. Y está la pista exclusiva también, que es parte de la calzada, que es una pista solamente demarcada, más exclusiva para el uso de transporte determinado por la autoridad correspondiente, más conocida como, cuando se llama pista exclusiva. Ya en este caso, la fotografía que ustedes ven ahí, yo podría decir que eso es más una pista exclusiva que una vía exclusiva. Ya porque está demarcado con amarillo solamente una pista y al otro lado se ve que viene un auto. Entonces, muy probable que esta sea la foto de una pista exclusiva, no de una vía exclusiva. La vía exclusiva es completa, la calzada toda, para el uso de transporte determinado por la autoridad correspondiente. Va a buscar más bien, o sea, mayormente vehículos de transporte pasajero. Esto es como más una pista exclusiva que una vía. Veintinueve. ¿Qué significa la rejilla pintada dentro de la intersección? A. Zona de seguridad. B. Detenerse dentro de la intersección. Y C. Prohibido detenerse dentro del cruce. C. Dice Paloma, Carolina, Victoria, John, Karina, Eli, Rosa, Liki, Jonathan, Jenny, Alessandra, Damelis, Sole, Janet, Watson, Christopher, José, Yasmín. Dicen que es la señal que indica prohibición de detenerse dentro del cruce. Eso significa esta señal, estas líneas diagonales que forman cuadradito ahí, que indica la prohibición de detenerse dentro del cruce. ¿Corregimos? Y es correcto. Pregunta treinta. En una vía urbana de sentido único de tránsito, sin señalización que permita o prohíba el estacionamiento, ¿a qué lado me puedo estacionar? A. Solo a la izquierda según el sentido del tránsito. B. A ambos lados. C. Solo al lado derecho según el sentido del tránsito. D. D. En ninguno porque no hay señal que lo permitan. ¿Dónde debería estacionarme yo por norma general? Janet dice que es la C. Karina, John, Christopher, Jenny, Sole, Carolina. Dicen que es la letra C. Yasmin, Eli, Paloma, Watson, Alessandra también. O C. Dicen que es la letra C. Solo al lado derecho según el sentido del tránsito. Y eso sería correcto. Solo me puedo estacionar al lado izquierdo si hay una señal de autorización que permita el estacionamiento al lado izquierdo. Ya si, por ejemplo, acá no hay ninguna señal pero está pintada la solera amarillo, ya con una línea longitudinal amarilla sobre la solera, no me puedo estacionar en ninguno de los dos lados. 31. Una persona anciana al cruzar la calle podría devolverse antes de alcanzar la vereda o detenerse en la calzada o podría no estar atento al tránsito y descender inesperadamente a la calzada. Esto es A. Verdadero. B. Falso. Recordemos que las personas ancianas obviamente tienen problemas. Muchas veces pueden tener ya problemas en la vista, problemas en el oído, ¿cierto? Entonces, puede ser impredecible igual su movimiento. Watson dice que el verdadero. Yamin, Sole, Damelis, Paloma, Victoria, Liki, Catalina, Janet, Carolina, Rosa, Pérez, Jenny, Eli. Dicen que es la letra A. Verdadero. Y esto es correcto. 32. ¿Cuál o cuáles corresponde a seguridad pasiva? ¿Cuál o cuáles corresponde a seguridad pasiva? Sistema de frenos, neumáticos o cinturón de seguridad. Ya sabemos que la seguridad pasiva es la que va a aminorar los... No va a permitir que quizás sean tan graves los accidentes. Ya los dañan. Ya los dañan a la persona, las lesiones. Eso va a ser la seguridad pasiva o seguridad secundaria. La seguridad activa, obviamente, va a evitar el accidente. Va a evitar que se produzca el accidente. Nos va a ayudar a una mejor conducción, obviamente, más segura para no tener accidente. Entonces, en este caso, como dice ahí la mayoría, sería el único cinturón de seguridad. Ya que, obviamente, va a evitar que nosotros tengamos lesiones, que no golpeemos contra el volante o que salgamos eyectados por el vidrio. Corregimos y es correcto. Esa sería parte de una seguridad pasiva. Que va a evitar las consecuencias. Eso, la seguridad pasiva va a evitar las consecuencias, quizás, que sean tan graves del accidente. ¿Qué es una acera? Es la parte de la vía destinada al uso de peatones, comúnmente llamada vereda. Parte de la vía destinada al uso de exclusivos de vehículos y, eventualmente, vehículos de tracción animal. Y es el ángulo formado por la calle y la acera de las calles. En el caso de camino, se trata de un foso lateral de poca profundidad. Ah, dice Yasmin, Christopher, Alessandra, Watson, Paloma, Sole, Karina, Janet, Damelis, John, Naely, Jenny. Dicen que es la parte de la vía destinada al uso de peatones, comúnmente llamada vereda. Ya, esa sería la definición de acera. Vamos por la siguiente. 34. Cuando abandonamos una autopista, es muy probable que percibamos que nuestra velocidad es menor que la real en la que circulamos. B, mayor que la real en la que circulamos. Y C, igual a la real a la que circulamos. Ya, al salir de la autopista, vamos a percibir que la velocidad es menor de la que circulamos. ¿Mayor o es igual? Ah, dice Watson, Liggy, John, Jonathan, Yasmin, Janet, Paloma. Dicen que es la letra A. Carolina también. Karina. Menor que la que realmente circulamos. Vamos a pensar que vamos más lento de lo que realmente vamos. Ya, una vez que salimos de la autopista, porque nos acostumbramos a circular a velocidades altas, ¿cierto? Y una vez que ya bajamos, pensamos que vamos a menor velocidad, pero en realidad podemos ir mucho más rápido. Por ende, nos tenemos que apoyar en el velocímetro. Y esto es correcto. Y 35, ¿a cuántos metros de un cruce ferroviario a nivel? Se puede estacionar A, a 2 metros. B, a 20 metros. Y C, a más de 20 metros. Y C, a menos de 20 metros. B, dice Carolina, Paloma, Rosa, Karina, Janet, Catalina, Jonathan, Yasmin, Sole, Damelis, Eli, Liggy, Jenny, Alessandra, Watson. Dicen que es a más de 20 metros yo me puedo estacionar de un cruce ferroviario a nivel. Ya, a más de 20 metros. Corregimos y esto es correcto. Yo me puedo estacionar a más de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel. Ya, no me puedo estacionar a menos de 20 metros. Esto sería correcto y con esto estaríamos terminando el video desde el día de hoy. Ya. Estaríamos terminando el video desde el día de hoy. Esas fueron las preguntas que nos aparecieron. Espero que les haya servido. Ya, a ver si tienen alguna duda que les haya quedado claro. Hoy día todos aprobados, dice Camil, Carolina, sí. Ya estuvimos súper aplicados. Todo aprobado, ya. A la gente que iba a rendir examen hoy día, por los que me hablaron ayer. A las que les vaya bien. Les mando ahí todas las buenas vibras. Ya. Esperen un ratito más. A las 11 nos vamos a conectar para ver el tema. No recuerdo el número. Creo que es el tema 9. Ya. Que trata de conducción eficiente. Ya. Hoy día toca el tema, temario, conducción eficiente. Catalina dice que va el lunes. Te quedan varios días, Catalina. Así que aprovecha de estudiar todo lo que puedas. Ya. Dice, ojalá sea así de fácil el examen que presente. Mire, yo he rendido varios exámenes. Ya. He rendido, he sacado varias licencias. Yo saqué la 2, la 4. Después saqué la 3. Después saqué la 5. Entonces he pasado varias veces por el proceso. Saqué la B primero. Obviamente después saqué la C para la moto. Después la D y después todas las profesionales. Entonces he ido varias veces. Y hay veces que sí me he encontrado con exámenes bastante fáciles. Así como que yo digo, no me equivoqué en ninguna. Eso también va, obviamente, el universo de preguntas es bastante amplio. Ya nos pueden muchas veces salir preguntas que sí nos acomodan. O preguntas quizás que nos van a hacer pensar un poquito más. Pero si estudiamos, no es difícil. Ya si uno estudia y le dedica el tiempo a todo esto, no es difícil. Quizás las preguntas no van a aparecer. Quizás una pregunta que no es totalmente. Igual, es redactada de la misma manera. Pero al final la respuesta va a ser similar, ya la misma. Dice, consulta, profe, ¿este formato es igual a la de la municipalidad? Sí, es muy parecido. Lo único que no existe en la... Ahora sí. Me preguntaba si este formato es el mismo que aparece en la municipalidad. Sí, es muy parecido. Muy parecido. Solo que no hay preguntas multirespuestas en la municipalidad. Ya no hay preguntas multirespuestas. Solamente están las preguntas que valen doble puntaje. Que son las de sistemas de retención infantil, alcohol y drogas y velocidad. Ya todo lo que tiene que ver con eso. Son preguntas de doble puntaje. Pero no hay preguntas multirespuestas. Pero sí son muy parecidas. Ya son muy parecidas las preguntas y preguntas que son casi idénticas. Ya como dice ahí Carolina, es que hay que leer y concentrarse bien. ¿Cierto? Esto leer bien la pregunta, leer bien las respuestas, comprender lo que me está preguntando. Porque eso de repente es lo que fallamos nosotros. Ya yo mismo también fallo en eso de tener mala comprensión lectora. Ya no leemos, no comprendemos bien. Como que asociamos las palabras y pensamos que el cerebro de repente nos juega una mala pasada y piensa que me está preguntando otra cosa. Pero en realidad no es así. Entonces hay que leer bien la pregunta y comprender, tratar de comprender qué es lo que me está preguntando. Luego leo las alternativas y luego contesto. ¿Ya? Y una vez, como les digo, son cuarenta y cinco minutos para treinta y cinco preguntas. Es bastante tiempo. Es más de un minuto por pregunta, casi un minuto y medio. Entonces es bastante tiempo para poder leer bien una pregunta y leer todas sus alternativas y contestar. ¿Ya? Así que eso sería por en este momento. Nos vemos en un rato más. Entonces a las once nos conectamos para el tema de conducción eficiente. ¿Ya? Nos vemos en un rato. Que tengan todos una muy buena mañana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!